Punto Info, la universidad es noticia. El proceso del presupuesto participativo tiene varias instancias, nos encontramos en la etapa final, donde ya han sido seleccionados, admitidos los proyectos que han sido presentados por distintos estudiantes, docentes y no docentes, y en esta etapa las unidades académicas que han formulado los proyectos, los interesados, ya están en la etapa de difusión de los mismos. Los que serán sometidos a votación los días 31 de mayo y 1 de junio, ampliamos este periodo un día más, dado que de esta manera se amplía la participación. Tuvimos un importante número de presentaciones, fueron 20 en total, y de esas 20 presentaciones, 19 proyectos han sido admitidos con diversidad de temas, con diversidad de áreas que abarcan la totalidad de las unidades académicas, centros universitarios e incluso las escuelas preuniversitarias, tanto las escuelas secundarias como las escuelas de nivel inicial y primario. Pueden votar todos los estudiantes, docentes, no docentes y graduados, y el sistema es un esquema de boleta única donde pueden elegir un proyecto de alto impacto, uno de medio impacto y uno de bajo impacto. De esta manera se seleccionan 10 proyectos de acuerdo al nivel de votación de cada uno de los proyectos. En función de ello, a posteriori al cierre de las elecciones en cada una de las facultades, en cada uno de los centros universitarios, en cada una de las escuelas secundarias y primarias, se hará el escrutinio y tendremos el resultado final donde serán seleccionados los proyectos de alto, medio y bajo impacto. La UNL tiene destinado un presupuesto de 30 millones de pesos que se distribuyen entre alto, mediano y bajo impacto. Toda la información la tendremos disponible en unl.edu.ar barra gobierno abierto. La importancia radica en que es un mecanismo de democracia y de proximidad, donde la comunidad universitaria toma decisiones acerca de problemáticas que le son cercanas y de esta manera puede decidir parte del presupuesto que tiene la universidad y lo destina a resolver dichas problemáticas. Más info en www.unl.edu.ar